Para profesionalizar a médicos generales y especialistas, este sábado inició en el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud el diplomado en ultrasonido. El director del ITAES, Víctor Julián Espinosa, resaltó que sólo a través de la capacitación a la plantilla médica, el instituto podrá otorgar servicios de calidad y calidez. Entonces, la profesión médica es una profesión que nos obliga a estar en un continuo adquirir de conocimientos, de destrezas, de experiencias. Eso, sin duda alguna, nos va a poder trabajar y prestar un servicio, brindar una atención de lo que llamamos calidad. Calidad, recordemos que es hacer muy bien las cosas a la primera vez y con los mejores resultados. Joel Romero, jefe de Departamento de Hospitales de la CESA, destacó que desde hace cinco años el gobierno del estado ha dotado de cursos y actualizaciones al sector para una mejor atención a la población. El diplomado en ultrasonido se impartirá en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud durante un año. Participan en una primera etapa de la primera etapa 25 médicos. Los interesados en cursarlo pueden solicitar más información al 045-2225-888988 para el Sistema de Noticias Anorales.